Estás bien, Anorexia. El teléfono que usted marcó no está disponible. Por favor, deje su mensaje en el buzón de voz. ¿Qué hace? Sigue sin contestar. Se estará haciendo del rogar. ¿Cómo estás? ¿Descansaste? ¿Por qué estás aquí? Tú habrías hecho lo mismo. ¿Y Henry? Acaba de irse a descansar. Perdóname. Perdóname. Pensé que tres años no podrían afectar en nada a nuestra relación. Quería probarles a todos los que decían que estábamos locos. Que en nuestro caso no ocurriría nada. Dicen que el tiempo todo lo cura. Pero supongo que en nosotros no fue así. Me iré. Aún no. Debes descansar. No estás bien. Quiero... Irme. ¿Sabes cuánto estás pesando ahora? El 80% de lo que deberías. Ya no debes bajar. No me voy a sentir mejor quedándome aquí. Mire. Parezco... La heroína trágica, ¿no? Entonces... Irás a mi casa. ¿Qué miras? Toma. Vamos, come. Ten. Come. ¿Sabes? Te confesaré que no tenemos dinero para comprar croquetas. ¿Oíste? Son sobras. Y no seas delicada con lo que te damos, ¿de acuerdo? Es sopa, eso es. Come. La hizo mamá. Está muy rica. ¿Ya viste que tiene carne? Ay. Y por cierto, ¿qué crees que esté haciendo tu amo Jin Hun ahora? ¿Eh? ¿Qué grosera? Al menos deja de comer y trata de contestarme. Lo que sí es que eres tan bonita como tu amo. Es un hecho que la belleza la sacaste de él. El teléfono que usted marcó no está disponible. Por favor, deje su mensaje en el buzón de voz. Aún no contesta el celular. Él lo tiene apagado. ¿Por qué no lo enciende? Ay. Me pregunto qué ocurre. Ni siquiera fue al restaurante. ¿Quién diablos le habrá llamado esta mañana? Lo que quiero es irme a casa. No estaré tranquilo si te dejo sola. ¿Es por tu tranquilidad? Sí. Creo que sí. Escucha. Esto ya no es asunto tuyo. Además, no quiero darte molestias. Esta noche dormirás en mi casa. Mañana te llevaré con Henry. A Samson no le gustará si lo sabe. Ella entenderá. Escucha. No. Yo nunca te olvidaré. Eres parte de mi vida. Siempre estarás en mi corazón. Y ella no entenderá. Conny. 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 Conny, ¿estás en casa? Soy Samson. ¿Samson? ¿Estás en casa? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Estás en casa? ¿V Rodrígue? ¿Ya? ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.